Era tener apertura con el instituto y con el gobierno para que nos ayudaran a una compañera que está desaparecida. Lleva cumplir cuatro meses, la compañera es de nuestra normal, de la parte de Guerrero. El 22 de abril desapareció de nuestra normal. Su novia se la llevó y se encuentra en Chiapas. Eso es los rumores que nos llegaron hasta ahí. Más allá no sabemos, su familia hasta ahorita fue a ver a Chiapas, no se encuentra para esto. Necesitamos mucho recurso, tanto económico como transporte. Entonces lo que le pedimos a este gobierno es que nos ayude a encontrar a nuestra compañera. Otra de las cosas, porque nos estamos manifestando, es que ya cumplen 40 años de nuestro fundador de la normal, Bim Flores Laureano, en el que cada año conmemoramos su muerte, para que sepan que es un mucheador social y que no se ha olvidado. Otra de las cosas es la matrícula de nuestro normal, nuestro presupuesto económico de raciones. Entonces, para nosotros se nos da un total de 45 pesos para comer. Entonces, son 15 pesos para higiene, 10 pesos para desayunar, 10 pesos para comer, 10 pesos para cenar. ¿Qué persona en el mundo come con 10 pesos?